Mayer, ¿no? Mayer, ¿cómo se llama este actor? Sí, Mayer. ¿Sí? Que iba a las fiestas de la Barbie, que estaba involucrado con el cárter de Beltrán Neiva. La Barbie, ¿te acuerdas cuando detienen a Edgar Villarreal, no sé qué, la Barbie, el narcotraficante? La primera declaración que él hace es, quiero dejar muy claro que yo a Sergio Mayer ni lo conozco, o sea, como porque lo están deteniendo y sale porque a Sergio Mayer no lo conozco. ¿Ok? Porque tú me has acusado de todo y ahora confronta. Aquí está el documento y que lo dejo aquí. Los primeros están hablando de un cártel que tiene 10 o 12 años que ya no existe. Y todo el mundo lo sabe. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Vamos a platicar acerca de estas nuevas acusaciones que se vierten en contra de Sergio Mayer, este diputado, diputadete, que ya, como perdió, ya no está interesado en apoyar al Movimiento de Regeneración Nacional porque ya no le da lo que le ofrecía, que era una diputación, un curul, donde podía tener fuero, donde podía tener tráfico de influencias, donde podía hacer negocios. En fin, ahora ya habíamos platicado de que el señor, bueno, pues mucho tiempo fue señalado con tener vínculos con la delincuencia, pero hoy se especifica con qué grupos y resulta que es con los Beltrán, también con la Barbie, llegó a tener tratos, incluso hasta iban a sus fiestas, también tenían algunos negocios en común. El señor se dejaba querer, hasta le financiaron una película, por ejemplo, y en ese sentido, pues ya otra vez está el ojo del huracán encima de él y ya no va a tener quien lo defienda porque en dudo que los panistas lo quieren defender y mucho menos los modernistas, ahora que ha hablado tanto del presidente López Obrador. Entonces vamos a empezar con la información en cómo se genera toda esta serie de acusaciones en su contra porque resulta, para que chequen ustedes el contexto, resulta que él de la nada empieza a apoyar a la exesposa de un actor mexicano de nombre Héctor Parra que fue acusado por su hija de haberle hecho cosas feas y en este sentido, después se empiezan a documentar mejor los abogados tanto de la exesposa que está obviamente discapuyando a su hija y en venganza metió a su exesposa a la cárcel y en este sentido, se demostró que Sergio Mayer la está apoyando y utilizando su investidura como diputado federal para poder tener este tipo de acercamientos con jueces y demás y mantener a Héctor Parra, el actor, en la cárcel. ¿Dudo? ¿O no me queda claro por qué está tan insistente en apoyar a Ginny Hoffman? Él dice que él apoya a todas las víctimas pero a él no le consta, no le consta nada de eso. Imagínense, el propio exabogado de Ginny Hoffman está diciendo que va a demandar él mismo a Sergio Mayer por tráfico de influencias y además se demostró gracias a un peritaje de que no es cierto que Héctor Parra hizo lo que lo están acusando y por lo cual lo tienen en la cárcel. Aquí está el peritaje, dice, dos peritajes psicológicos realizados a Alexa, su hija, arrojaron resultados que podrían dejar en libertad al actor pero aún así no ha salido en libertad precisamente por la presión que Sergio Mayer ha estado realizando. Incluso la hija mayor del actor está dispuesta a testificar en contra de su propia hermana para defender a su padre porque ella sabe que no es lo que lo que Alexa está está comentando. Incluso aquí está otra vez el el ex abogado de Ginny Hoffman ya descartó que Alexa hubiera recibido algo así y hasta renunció al caso y la llamó no recuerdo la palabra exacta que utilizó el abogado por algo así como no se prestaba a chantajistas o a farsantes algo así utilizó. Entonces en este en esta situación está metida está metido Sergio Mayer aquí está la sobrina de Ginny tampoco cree en acusaciones de la actriz en caso de Héctor Parra y así finalmente entrevistan a Sergio Mayer por algunos temas por el caso de Ginny Hoffman porque está metiendo tanto las manos también por un caso de José José y ahora también pues ahí se enojo y el periodista le saca las acusaciones que tiene por delincuencia organizada y desde el año pasado surgió la noticia de que Sergio Mayer tiene nexos con la delincuencia gracias a una importante investigación realizada por Anabel Hernández en ese entonces se relacionaba con la Barbie y tenemos declaraciones de Anabel en este sentido vamos a ponerle por aquí para que ustedes puedan escuchar ahora sí de la Cámara de Diputados si hay algo que quieras aclarar si hay algo que quieras discutir aquí siempre las cámaras y los micrófonos de la octava y de entralecimiento eso de ay no lo voy a desmentir está en los expedientes así como estaban los señalamientos de García Luna porque estos señalamientos de García Luna no son tampoco nuevos estaban en los expedientes cuando estaban los otros procuradores en el sexenio de Felipe Calderón y ahí está también los nombres de los Garay Cadena y de Cárdenas Palomino y de personajes como este avanzando en el tema cuando uno ve a gente como Omar García Harfuch que no depende del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no es él quien lo puso ahí y seguramente tampoco es él quien pasaron las cosas estamos en una bola de nieve que comenzó así y ahora es una bola gigante cuya inercia es muy difícil frenar nadie puede pensar que esta inercia de muertes y asesinatos y desapariciones en México va a cambiar súbitamente todos lo dio si lo hubiera hecho si hubiera dicho con transparencia el diagnóstico podríamos entender mejor pero como no lo dio hay tantas cosas que están en su cancha por un lado por otro lado hay tantas cosas que están en la cancha de su partido político cuando uno tiene personajes como este hombre Sergio Mayer ¿no? Mayer ¿cómo se llama este actor? que iba a las fiestas de la Barbie que estaba involucrado con el cárter de Beltrán Neiva donde hay acusaciones ahí en la Procuraduría General de la República déjame decir Sergio Mayer Entonces ahí están las acusaciones directamente de Ana Bela Hernández respecto al año pasado pero recientemente Sergio Mayer volvió a estar relacionado nuevamente con ese grupo delincuencial durante el programa de primera mano con Gustavo Adolfo Infante aseguró que Sergio Mayer tenía nexos también con los Beltrán fue durante la transmisión del 29 de junio cuando Mayer acudió como invitado al programa donde el actor confrontó a Gustavo Adolfo Infante por difamarlo durante ese enfrentamiento Sergio Mayer tachó de mentiroso y mezquino a Gustavo Adolfo Infante pero el conductor también arremetió contra el actor y ahorita vamos a ver precisamente las declaraciones de ambos donde se confrontan y se dicen cosas pues muy fuertes Sergio Mayer últimamente ha estado muy estresado se ve pues como de malas como muy con el diablo adentro vamos a verlo porque tú me has acusado de todo y ahora confronta aquí está el documento ok y que lo dijo aquí para aclarar de una vez por todas los diversos ahí según él lleva el documento vamos a ver si eso es discriminatorio y eso que estás haciendo pones en riesgo un caso porque si tú tienes los elementos para demostrar que yo estoy haciendo tráfico de influencias ten el valor cívico y te estoy dando los elementos para que vayas y hagas la denuncia y quiero aclarar eso es respecto a lo que se le señalaba con Ginny Hoffman del tráfico de influencias pero la cosa no paro ahí porque después Gustavo Adolfo Infante ya más tranquilo pues ya señalaba lo del anexo con la delincuencia a mí me queda muy claro que Sergio Mayer tenía anexos con los Beltrán Leiva a mí me queda claro bueno que la barbita cuando detienen a Edgar Villarreal no sé qué la barbie el narcotraficante la primera declaración que él hace es quiero dejar muy claro que yo a Sergio Mayer ni lo conozco o sea como porque lo están deteniendo y sale porque a Sergio Mayer no lo conozco era por el libro de Anabel Hernández entonces cuando detienen a la barbie lo primero que declara es ah no yo a Sergio Mayer no lo conozco ahora sí que como dicen a explicación no pedida culpabilidad manifiesta ¿no? entonces después le preguntan a Sergio Mayer en uno de los tantos eventos que estuvo presente y dice que no que todo bien he dicho que ¿por qué no he dado la cara? pero es que no tengo que dar una cara de nada porque aquí estoy siempre dando por mi trabajo por mi compromiso y me parecieron desafortunadas y desatenadas irresponsables además porque ponen en riesgo la integridad de mi familia hacer ese tipo de declaraciones primero están hablando de un cártel que tiene 10 o 12 años que ya no existe y todo el mundo lo sabe a lo mejor los que lideraban la organización en un momento dado fueron liquidados pero era una familia bastante grande y claro que existe ese grupo delincuencial que quiere apoderarse de Tamaulipas y eso está perfectamente controlado quizá no tengan el poderío que tenían en ese momento pero todavía existe y sacar ese tema con la zona abierta me parece desafortunado no sé si ustedes acuerdan que hace unos años hice una conferencia de prensa para desmentirlo ya lo desmentí hace 10 años y ahorita lo vuelve a sacar para promocionar para promocionar un libro me parece muy desafortunado ¿te ha buscado ella? no nunca me ha buscado no tengo que estar yo aclarando absolutamente nada a ella tampoco y lo único que les puedo decir es que no existe ninguna investigación en mi contra o alguna carpeta de investigación en mi contra y eso lo demostré hace 10 años entonces no tengo de qué preocuparme pero lo que sí me preocupa es que ese tipo de declaraciones ponen en riesgo mi trabajo mi integridad y mi continuidad evidentemente como político entonces bueno pues ahí se defendía el hombre pero pues ahora sí que como dicen si el ruido si el ruido suena es porque agua lleva y él se siente muy seguro pero pues ahora que no tenga fuero yo no estaría tan seguro amigos pues llegamos al final de este video déjame en los comentarios lo que sea que opinas dame tu like comparte mi video y suscríbete a este canal yo soy Fernando Carmen nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre no será libre y suscríbete a este canal y suscríbete a este canal y suscríbete a este canal